La Unidad Administrativa de Salud de Arauca cuenta con los ultracongeladores para almacenar las vacunas contra el COVID-19. Por el momento, el Departamento de Arauca les serán entregadas 120 dosis para iniciar la vacunación. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca tiene todo listo la red de frío para almacenar las vacunas del COVID-19 que llegarán en los próximos días a esta región del país. Por el momento, solo enviarán 120 dosis del biológico. Al respecto, nosotros venimos en un proceso de capacitación, de alistamiento, que inició desde finales del mes de diciembre y continuamos en el mes de enero y lo terminamos hacia este mes de febrero, en el cual entrenamos y se capacitó el personal de aquí de la Unidad Administrativa Especial de Salud y personal de cada uno de los municipios a través del Ministerio de Salud, tanto profesionales como auxiliares de enfermería. Ese fue el primer proceso de alistamiento, que fue la capacitación y el entrenamiento del personal profesional y el personal auxiliar de enfermería. El gerente de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, dio a conocer la cadena de frío que se adecuaron en las instalaciones de la unidad. Pero paralelamente también estábamos en un proceso de preparación y también de alistamiento de tanto de insumos como de equipos tecnológicos. Y aquí es importante este tipo de alistamiento ya que requiere de unas cadenas de frío bastante específicas, que esto varía de acuerdo a la vacuna que nos vaya a llegar en este momento. Como todos sabemos, en este momento ya llegaron al territorio colombiano las vacunas de Pfizer, que tiene la particularidad que requiere ultracongelación a menos 70 grados centígrados. Recordemos que viene el tema de refrigeración, el tema de ultracongelación y un tema que ya es más avanzado, que es el tema ultracongelación. Estas vacunas requieren estar a menos 70 grados para poderse conservar de la manera más idónea. Y al respecto, nosotros ya contábamos con ultracongeladores aquí en el departamento de Arauca. Contamos en este momento, vamos a almacenarlas en uno de nuestros ultracongeladores que tiene 516 litros de capacidad y que contiene cuatro bandejas y en estas cuatro bandejas se pueden almacenar más de 30 mil dosis de vacuna. El jefe de la cartera de salud en el departamento de Arauca manifestó que la capacidad de vacunación por parte de la unidad de salud son más de 20 mil dosis por mes. Nuestra capacidad de vacunación es de alrededor de 20 mil dosis por mes, lo que quiere decir que nosotros tenemos capacidad para almacenar lo de uno o dos meses de vacunas para todo el departamento de Arauca. Situación pues que da respuesta a la demanda que hay en este momento en el departamento de Arauca. Sin embargo, de requerirse tenemos más ultracongeladores. El funcionario explicó por qué el departamento de Arauca contaba con ultracongeladores. ¿Por qué el departamento de Arauca tenía ultracongeladores? Nosotros tenemos un laboratorio de salud pública fronterizo y en este laboratorio nos exige la norma que debemos tener ultracongeladores para el almacenamiento de las muestras positivas y nos exige que las debemos conservar a menos 70 grados durante 20 años. Es por esto que el departamento de Arauca contaba ya con suficientes ultracongeladores y en este momento tenemos alrededor de seis ultracongeladores. Pero solamente con uno de 516 litros tenemos capacidad para almacenar lo de vacunar durante dos meses. Lo que quiere decir que nosotros no vamos a tener inconvenientes, a Dios gracias, para el tema de almacenamiento de las vacunas. Sin embargo, es importante decirle a la comunidad que no todas las vacunas requieren ultracongelación a menos 70 grados. En este caso la de Pfizer la requiere, pero hay otros tipos de vacunas que requieren congelación a menos 7, menos 8 grados centígrados. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca adecuó un cuarto frío dentro de las instalaciones de esta entidad y que las autoridades le prestarán seguridad cuando llegue el biológico.